Volumen Masivo Ciclo de conciertos para establecer conexión Agosto, mes de la juventud vencedora Sonando, el área 23 Ibikino, Low Warriors, Mucho Pumbo Mara y Eliezer APB Cultura Santa, Lini Trujillo Este 29 de agosto a partir de las 10 de la mañana En el Boulevard de Sabana Grande Invitan, el gobierno del Distrito Capital La Alcaldía de Caracas, el Movimiento por la Paz y la Vida Y el Frente Nacional de Bandas Rebeldes Subtitulado por Jnkoil